Bienvenidos chicas, chicas, chicos de youtube, chicas, chicos, chicos, chicas, a una demo de Final Fantasy VII Remake. Esta demo está tomada de un juego en desarrollo y podría diferir del producto final. Estamos a unos mesesitos de que salga la primera parte del remake de Final Fantasy VII. Y bueno, tenemos en la Store para jugar a la demo de esta primera parte del reactor Mako. Y vamos a darle caña a jugar, vamos a jugar con los controles de la cámara normal y lo vamos a poner en clásico. Hay discrepancias, en normal la dificultad supone un desafío moderado, en fácil no tienes que emplear tampoco a fondo. Y en clásico yo creo que es el modo muy fácil, pero bueno, se llama clásico porque básicamente es disfrutar de... Puedes participar en las batallas, pero básicamente los personajes se atacan solos, cubren solos y puedes centrarte solamente en hacer acciones. Y no me quiero calentar la cabeza y hasta el día de los trofeos no se sabrá si será necesario poder jugarlo, vamos a ver aquí, a Eris. Si será necesario jugar alguna dificultad para algún trofeo, pero aunque no lo creo, porque últimamente los platinos de Final Fantasy están siendo muy fáciles. Final Fantasy XV no supuso ningún desafío. Bueno, qué mona es mi niña, qué guapa ella, un reactor que está pudriendo toda la ciudad. Tengo que decir también, y esto puede que juegue en mi contra, que Final Fantasy VII siempre el original lo he empezado y por H o por B, por siempre algún agente externo, lo he tenido que dejar aparcado. En esta ocasión, gracias al remake, vamos a darle tanto al original que tengo comprado de Play 4, el Final Fantasy VII normal, el original, que me lo compré y todavía no lo he empezado. Y vamos a empezar el original y el remake y los vamos a llevar a la vez. Hasta donde lleguemos con el original, lo llegaremos con el remake, bueno, más o menos al revés, porque el remake irá más lento. Haremos normal, remake, normal, remake, para más o menos llevar una paridad, yo creo que va a quedar guay. Únicamente ir comparándolo. Madre mía, mi niña, ¿a qué se te viene con el remake? No sé cuál foto me gusta más, tío. Vamos a poder... Vistías de lo lindo, me queda menos para ese Final Fantasy VII Remake. Y ya digo, entonces no puedo... Ahí está. Fantasy VII Remake. Papá. Papá. Y es el famoso espadachín misterioso... Clau. Reactor de Mako número uno. Mira para allá. Mira para allá. Combate, ¿qué ha pasado? Así que no me torturéis y no me sé mucha historia de Final Fantasy VII. El 8 y el 9, el 10 los domino bien, el 15 también, el 12 algo, el 10-2 lo domino bien. El 6 igual que el 7 un poquito, y el 1 lo domino, más o menos. Pero... ¿Y el World of Iron Fantasy Sistema? Vamos, mercenario. Ya está aquí Clau. Como fuera, tío. Capítulo 1. Un mercenario entre insurrectos. Vale, vamos a explorar tranquilamente todo. Pausa, reanudar la partida, regresar al título. Vale, veis que podemos, entre comillas, pelear. Podemos darle... A ver, ¿qué más botones? De momento no hay más botones. Y solo ataca de uno en uno, por lo que veo. Le he dejado una por aquí. Tengo una materia, por lo que se ve la espada, ¿no? La materia verde. Ahora empezarán, pues bueno, a enseñarnos todo, ¿no? Pam, pam, para, pam, para, pam, para, pam. Me toca. Para eso vienes, mercenario. Para, pam, pam. Vale. Abate... Abace? ABC, abace. Venga, que adulto puedes, ¿eh? ABC del combate con Clau. Pusa cuadrado para que Clau ataca a los enemigos con su espada. Mantén cuadrado para que el golpe sea fulminante. Ok. Nivel de dificultad clásico. Para que el personaje que controles en combate ejecute ataques básicos, se defienda y va a dar los golpes automático. Podremos concentrarnos en emplear a fondo las habilidades de batalla en tiempo continua. Consultar. Aunque el personaje controlado actúa de forma automática, puedes tomar las riendas en cualquier momento, que es lo que yo digo, que puedes darle en cualquier momento acuadrado. Tú los botones, la dificultad de combate es igual que en el nivel fácil. Ya te lo dice hasta ahí, que es como... es un fácil asistido, ¿vale? Así que... nada más. Por ejemplo, ahora va solo. Como veis, va solo. Bueno, lo he dejado automático, es que ni siquiera he hecho nada. Subimos de level. Clau es level 7. Y ahora veremos algunas cosas. Quiero que veáis... Vale. Quiero que veáis... Bueno, ya lo habéis jugado. En la inmensa mayoría. Pero quiero que veáis que se defiende solo y luego ya... Lo haremos medio híbrido. Jugaremos medio nosotros. Yesi. Vaya vendida. Vale. La batalla en tiempo continuo. Se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla, bajo la barra de vitalidad. Está compuesta por dos segmentos. Intenta ya no los segmentos atacando en combate. Vale, pues sin más. Veis abajo de mi nombre de Clau, que tengo el BTC. Es que se va llenando. Usa de la barra. Cuando llegas al menos un segmento, puedes emplearlo para hacer acciones. Como lanzar hechizos, pociones... Entonces, si yo ahora le diera a la X, se reventiza el tiempo. Podría usar objetos, hechizos... Por ejemplo, Clau tiene Pyro, que gasta 4 PMs. Los PMs los tenemos a la derecha de la vida. Y en habilidades que tiene audacia, carga perforante y algo más. Audacia inflige mucho daño con un devastador golpe de espada. En carga y viste al enemigo con un violento golpe. Llena mucho la barra de vulnerabilidad del objetivo. Bueno, lo iremos probando. Probamos el de Audacia, para ver cómo es. Vale, pues no metí ahí un criticazo. Que hasta luego, comidito. Vale, el mapa. Pulsado que parece dar el enemigo principal. El mapa... Hombre, por fin. Cuando se muestre el icono tal, puedes interactuar con el escenario. Como agacharse, saltar... Todo tipo de atributos. Este va a estar guapo, ¿eh? Va a ser muy Final Fantasy XV, tío, el menú y todo esto. Compra ya el juego. Pero por qué compra ya el juego. Vale, ajustes, sonido... Hostia, ¿esto se puede calibrar? Me has dado la vida. Vamos a poder calibrar el sonido de este Final Fantasy. 10 de 10, ¿eh? Vamos a dejar el 6. Los efectos del sonido al 8. Las voces y las vamos a dejar al 10. 6, 8, 10. Vamos a probar así, ¿vale? Funcionamiento del juego me da... Solo quería realmente el sonido. Hasta aquí tenemos... Inventario, grupo... Magia, ajustes de combate... Bueno... Como veis, tenemos hasta los límites. El límite es corte cruzado y... Una especie con L1 o tal parece como atajos también, ¿no? Pues ya está, sigamos. ¡Vale! ¡Vale! Sigamos. ¡Papapapapam! Vale, puedes esquivar un ataque con un círculo o ponerte en guardia con R1 para defenderte. O sea, que el círculo hace giros y con R1 te defiendes. Si bloqueas un ataque con un éxito, se reduce el daño recibido y se llena la barra de BTC. Y como estamos en automático, que fijaos que va a bloquear el personaje solo. En algún momento me atacarán y el personaje bloqueará solo. Y digo en algún momento, porque como veis, el modo asistido es como pegarse a un paseo. ¡No haces nada! Pero no sé, para estar haciendo mil cosas a la vez, puede estar guay. Puedes abrir cofres con el triángulo. Mantén. Y en algunas ocasiones habrá que mantener el triángulo para ciertas cosillas, ¿no? Vamos a explorar todo, porque somos unos exploradores. De ayer y hoy. Para eso está la Edom, ¿no? Para darle una visión. En Midgard a veces encontrarás cajas de Shinra, que puedes destruir con el arma. Vale. Podéis obtener objetos consumibles, pociones, piedras Mako. Vale, las cajas Shinra son estas. O esto que has recuperado PM gracias a una piedra Mako. Vale, interesting. Mira, Jace. Jace, que mona. Cloud Strife. Ya no somos de soldado. Pero aún no, él es profesional, como el resto de nosotros. Estoy feliz de tenerlo. Esto es una una vez más. Cuando se ha hecho, estamos terminados. Que gustazo trabajar con este tipo. Vale, avéntate en las investigaciones. Ahora mismo somos un mercenario. Y Barret es nuestro jefe. Y Barret es el mismo... Give it a, wrest. Come on, nobody does something this crazy just for money. They may not think you're a true believer. But you know what I think? Not interested. What? Se viene Valgo cada gil que has pagado por mi barret Esta fue la imagen que se mostró en el E3 creo Filtrate el reactor Pulsa R3 para fijar tu objetivo El enemigo que esté delante del personaje se considerará prioritario para el ataque Seguimos de todas formas Vaya, es que va en automático Vale, el perro guardián tarda más Me vulnerable ahora Vale, podemos hacer alguna habilidad como... Vamos a hacer carga al perro Wow, sobre todo era por ver la habilidad, pero... Madre mía Estamos rotas Estamos rotísimas Ahora voy No te preocupes Me voy a romper un poquito esto para ver que hay por aquí PM y esta que es Eso no sé de qué es MP Vale, aquí de nuevo triángulo para acciones El triángulo va a ser nuestra X Para recoger cosas Va, abreme la puerta Ame el favor Vale, vamos a romper esto Y esto Vale, fuera del combate no se puede... Circulear ¿No me puedo agachar? Te toca Me toca pelear Como veis, vas solísimo Vale Vale, vamos a meterle... Pyro no Vamos a meterle una habilidad... Carga performante Que antes le ha hecho mucho daño Vale, ya, ya Si le ha hecho mucho daño Se lo ha remitado, ¿sabes? Ahora va Vamos gente Ya, la fatiga en cero coma, ¿eh? Vale Vamos a recoger esto Dos pociones ¿Qué opciones tenemos? Hechizos, objetos Esto para mantener Como hemos dicho antes Hostia Que se me... Se desplazaba flotando, ¿eh? Lo habéis visto Cloud El flotador ¡Ves un poco! ¡Vamos! ¡Vamos luego! ¡Vamos, Cloud! ¡Papá el paso! Estamos en el reactor Mako-0-1 Sonidos podrían atacar Pero se que ellos hacen buenos agarres También La verdad que has visto Algunos reactores ¿Y cómo se acercan a la pared de abajo de la planta de Mako. No está encerrando a mi, ¿verdad? ¿Estás miedo a la mano que le mató? ¿O es que es un pequeño perro? ¡Muy bien! Podemos hacer esto con vosotros o podemos hacer esto sin vosotros. Un reactor diferente, un diseño diferente. Depende de cuando se construyó. Nunca he visto uno como este, pero voy a manejar. Vale. Y burlar las medidas de seguridad... Vamos a hablar con Jeff. No me preocupo, es que quería verte. ¿Qué te pasa, Barre, eh? No te vengas arriba. Que... Tampoco eres para tanto. Eh, me parece que hemos entrado solo. No te necesito. Eso iba a decir yo. Habilidad personal de Claude. Cada personaje cuenta con una habilidad única e intransferible que puede emplear con Triángulo. La habilidad de Claude, cambio de modo, le permite alternar entre dos estilos de lucha. Normalmente emplea el modo sagaz, pero puedes cambiar al modo ofensivo con Triángulo. ¿En serio? Muy bien. En el modo ofensivo el ataque de Claude aumenta en detrimento de su movilidad. Además, si se defiende con éxito de un ataque cuerpo a cuerpo, puede contraatacar de inmediato. Sin embargo, si esquiva un ataque hechizo enemigo, cambia automáticamente al modo sagaz. O sea, en modo ofensivo va a ser mucho más... Mucho más letal, ¿no? Y como lo tenemos en automático... Ya ni te cuento, ¿sabes? Guadalas, acabo. Ya, eh. En modo ofensivo, más automático... Me van a durar medio minuto, ¿sabes? Me van a durar medio... medio segundo. A ver... Un segundito, ya estoy... No, a ver... ¿Cómo va eso? Jess... ¿Cómo va eso, Jessy? Jessy, Jess... Jessy... Jessy... Que bueno va esta chica siempre. Y Biggs... Biggs y Welch... Vamos a coger esto... Vamos a dar una colita de Fénix... Esto nada... ¿Qué? ¿Quieres que le de a la palanquita? Yo le doy a la palanquita y a ver qué eras tú... ¿Verdad? No sé, ¿entendés a Tifa, verdad? Mmm... No sé si la conozco... De pequeña... Era mi churri... Mira a mi churri, quita Oye, trátame bien que es algo caro, eh Los ratos parece que se llamarían Avalancias, señor Estamos investigando ahora si se pertenece a la misma grupo que hicieron el intento en tu vida Están asegurados, nuestras investigaciones no tardarán mucho más Este es el objetivo principal es descargar el planeta seco En el momento de dormir, en el momento de comer, en el momento de mierda Es sufrirlo, Marco No se resta, y no se preocupa Tú sabes lo que es Marco, ¿verdad? Marco es la vida de nuestro mundo El planeta flota verde como tú y yo flota verde ¿Qué te crees que va a suceder cuando es todo desaparecido, eh? Respira ¿Vas a estar ahí y pretendas que no escuchas el planeta llorando en dolor? Sé que puedes ¿Qué pasa contigo, eh? ¡Miraditos conmigo que soy! ¡Miraditos conmigo que soy! conmigo aquí de poco sirve, aquí es Barret quien parte el bacalao estén conmigo para mí, ¿no? hey, tú estás enamorado de mí, pero... yo tengo otras metas tendría que haber pedido más dinero tendría que haber pedido más dinero más pastuki ahí tienes una vale, es una del grupo Barret-Wallace el ABC del combate de Barret Barret se especializa en ataques a distancia, que están cerca pueden eliminar enemigos que están fuera del alcance en la espada de Cloud, pulsa cuadrado para disparar su ráfaga su metralla oral, vale por el momento lo está haciendo bien él sola él solo pulsa triángulo mientras maneja Barret para usar solididad personal estallido, que realiza varios disparos violentos y rellena mucho la barra vale estallido hostia, lo que pasa es que no ha apuntado bien, creo vale, se va recargando la verdad que la priorización la tiene un poco regular vale, va a atacar, así que me va a proteger ala hemos hecho una media entre combate táctico y no puedes cambiar de personaje que manejas con arriba y abajo ya sea porque requiere la situación o porque prefieres otro también puedes consultar acciones que los otros personajes tienen a su disposición y seleccionarlas sin tener que cambiar a quien controlas vale, o sea que con o sea, yo puedo hacer así para ver las habilidades de Claude y controlar a Claude o directamente pasar a Claude y pasar a su modo ofensivo que lo va a reventar todo vale, vamos a pasar a Barret ¿qué vas a hacer? ¿Piro tú de qué? ¿Piro de qué? ¿Piro de qué? vale vale vamos para allá nothing por acá nothing por allá era por aquí, ¿no? ¿qué tenemos aquí? láseres de seguridad bueno, tanto como churrucadito, ¿no? frecuencia de activación ok ¿cuándo no estás cometiendo pulsa L para una vez? pulsa L una vez o mantén pulsa L para... ah, coño, correr ¿todavía no podíamos correr? ¿en serio? sí, yo creo que podíamos correr, ¿no? no espérate que me vea la frecuencia puede que aparezca vale vale una más espérate me veo aquí cajucas una poti vale de regalo no es que me vayan a hacer falta, pero... vale y más pinchicos de estos no ups mierda ups mierda sí, very easy que ya me he chamuscado un rato claro que soy el mejor solo me he chamuscado una vez porque soy un ansia dos potis vale, un centinela grande un aniquilador vale todavía no estamos en combate porque en todos los rincones se cuecen cositas como este el íter vale modo ofensivo vale una batalla a tiempo una barra si usa cierto ataque contra el amigo le inflige daño suficiente a los derribarás o los dejará indefensos la palabra fatigado como en Final Fantasy 13 se muestra bajo su barra de vulnerabilidad para indicarlo vale fatigado cuando esto sucede emplea hechizos su habilidad es contra ellos así su barra situada debajo de su vitalidad empezará a llenarse serán vulnerables vale vale, claro ok bueno, ya está fatigado por acciones hechizo no podría hacer un hechizo pero paso voy a hacer una carga perfonante los enemigos vulnerables no pueden defenderse del ataque por lo que reciben más daño otra más gran ventaja es que accederlo rellena más la barra de BTC que atacar a un enemigo que no lo sea usa tu habilidades contra un enemigo vulnerable para infligirle mucho daño y a la vez rellenar tu barra con el fin de recargar tus ataques más devastadores y dar el golpe de grave vale, vamos a darle voy a darle otra carga ya estaría ya está fácil le digo que este modo es muy sencillo aniquilar con él es el modo paseate por el Final Fantasy 7 que oye no lo veo ni bien ni mal lo veo un poco más mal que bien las cosas como son porque pasa que yo Final Fantasy 7 igual que el 8 y el 9 que aunque ojalá hiciera un 8 así lo concibo más como por turnos entonces no me importa no jugar porque yo ya decidía acciones en el Final Fantasy clásico hasta el pues hasta el 15 básicamente iban solos en el sentido que eran por turnos o en el 12 es un semi como esto que los puedes dejar en farm automático está bueno está ese tema que hay mucha gente que lo ha sentado fatal yo lo entiendo lo entiendo lo entiendo pero a mi me da un poquito igual veremos a ver los trofeos si exigen jugarlo en alguna determinada dificultad aunque como puede ser cambiante me extraña que tenga los trofeos algo que ver con la dificultad ya que se puede cambiar la dificultad en cualquier momento y no creo que sea que sea una opción ¿no? pero bueno ya haremos vale hemos recuperado ¿ves? por aquí no hay nada es por ahí dirección equivocada ya 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 pero quería explorar quería explorar yes no me cancha vale mira vamos a explorar con esto modo ofensivo vamos a ver con el solo en el automático vale vamos a cambiar he estallido vale vale ya ve easy pero es que toda la aventura va a ser así de easy va a ser un free win que no veas estoy dejando en los primeros instantes para ver si creo que va Claude es el que ha sufrido un poquillo más pero un poquillo más eh un iter vale vale allá al fondo está la fiesta esto que te lo haces en el original en dos pantallas todo lo que hemos andado y si no ya lo veréis vale a ver menú de acciones objetos poti claw empieza a tope de vida y sobre todo es una demo y tenemos tenemos para dar y regalar así que venga no hay nada más ¿no? pues mi rubito se va a pelear como de pelear bien vamos a ver si la pequeña stampa realmente puede citar la mano que alimenta vamos haz los honores provee a mí que eres el hombre que dice que eres que eres uno de nosotros nunca dije que era estoy solo aquí para el dinero no 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 sefirot le perturba tengo toda una perturbación de la fuerza estoy bien, estoy bien 20 minutos más que sobrado seguro que da recompensa eso se viene el jefe es el jefe el boss el escorpión venga venga 28 se ha llevado de primeras vale vamos a usar como he dicho o sea hechizo nos hemos dicho que con la carga perforante llena mucho la barra de vulnerabilidad vale 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 vamos a meterle una audacia la habilidad lo ha subido la fatiga eh a ver que hechizo tiene no sé que habilidades agaya, disparo, ymigo Vale, cambio de fase Barred está tocadillo Vale, se pone barrera Vamos a la carga verfrante Pero es verdad que está con barrera Está con barrier Así que ahora vamos a pasar al modo normal Agarres, algún enemigo soy capaz de ejecutar agarres Ataques inmovilizadores contra el que es imposible defenderse Vale Cuando un miembro es agarrado Tengo que Cambiar a otro Para liberarlo No lo hemos hecho mucho Entre otras porque es que no puedo hacerle nada A ver que habilidades hay por aquí Agallas He curado solo Vale, he olvidado de carga Aguacia Disparo Vale, estamos A tope Reventando Y está fatigada hasta hace un segundo Vamos a meter un electro Es débil Con 380 y pico Pero me temo Vale Tercera fase Sigamos Sigamos Vale, voy a ponerse ahí detrás Está bien automático ahora mismo Cambiamos al modo ofensivo Vamos a meterle Una carga perforante Cambiamos No tengo Vale, vamos a meter un estallido Y ahora Un electro No tengo el límite todavía, ¿no? No ha salido el límite en ninguna de las veces No, el límite no ha salido en ninguna de las veces Eso es verdad Vale, vamos a usar El piro para que lo veamos Casiamente Aunque no mete mucho Y otro electro Vale, última fase Se viene No, no te cures No, no te cures Hay que eliminarla rápido Así que vamos a hacer una carga Uff A ver, estallido Y vamos a hacerle Un cura a Claw No tengo todavía el ataque No tengo todavía el ataque La cosa es que el límite No sé cuándo lo podríamos usar Pero Estoy recibiendo daño A ver si consigo Poder esforzar el límite No sé cada cuándo saldrá el límite Pero de luego Le queda un poquillo Estoy probando a ver si se recarga Es que quiero que se recargue lo del límite Es que no lo hemos visto ni una vez en toda la demo El límite Me gustaría verlo Vale A recibir daño Dejar vulnerable a un enemigo La barra de límite se llena Bueno, hemos dejado vulnerable a un enemigo Se ha llenado El personaje alcanza el momento de superación Y le resulta posible ir más allá de su capacidad No consume segmentos Vale Vamos a hacerle Una carga A la pata derecha Y le hacemos Un límite Al escorpión Para verlo Básicamente Y más que nada para terminar Con el límite Queda más cool Vale, pues no me he fijado Cuando lo hemos dejado vulnerable Que se podía hacer el límite Pero yo creo que se recargará Porque si no me parecería muy cheto Hacerlo vulnerable Y todo el rato el límite Supongo que se recargará más rápido Es que no me he fijado La verdad Bueno, me ha salido Lo del límite hasta ahora Pero estaremos atentos Para cuando Para cuando entonces Se ha descontrolado Eso ha vuelto loco Se va a cargar el raptor Está por esto loco Capum Se convierte en Chocabic Hay que pelearse Son 20 minutos Barret abandona el grupo Barret te deja tirado Uy, mira Le puedo estar Olviendo el culete De mientras He atacado yo Porque si tiras A veces media hora Para decidir Si he atacado o no Podría tomar otra poción Vamos sobraísimos Invitarlo a escalera No puedo, ¿no? Quería comprobar eso también Pero aquí Si podría Y me puede chutar Una poti Porque aparte Que vamos sobrados Me voy a coronar Una mijita Yes ¿Qué hace ¿Qué hace, muchacha? Que está por la derecha Por la izquierda Por la izquierda, creo ¿Estás bien, Jess? Si, se para en el 1851 La bomba es generosa Y se detiene en la cinemática Jessy Vale, ya sabemos que se llama Jessy Qué gentileza La bomba Pararse en el 1851 Me parece un detalle Por su parte Que la cinemática No cuente para el tiempo Voy, voy, voy Jess Tranquila Relájateme Relájese De usted Si es que además Salta solo No se falta ahora Ningún botón Que no te mire atrás O que no mire atrás ¿En qué quedamos? Es que a mí todo Me parece muy ambiguo No mires atrás No me mires atrás No Es imposible No mirarte ¿Cuántas escaleras Tenemos que subir? Vale, pues tú habla Mira, uno por la derecha Y otro por la izquierda Vale, y a saltar, ¿no? Hala ¿Qué pasa? Ya estamos aquí Más sentinels Al soldadito Espérate Que soldadito Ex Soldadito, por favor Hostia, la red está un poco jodida, ¿no? Hostia, que salta y todo Ni lo sabía Podríamos saltar Y se cura solo No sé si se cura solo porque se chuta o qué Pero Se ha llegado a curar solo Porque yo no lo he curado No sé Eso lo iremos descubriendo cuando tengamos el juego Ahora mismo es todo incógnitas Pero antes también se me ha curado solo Barret No sé si al salir del grupo o qué O un aliquirador ¿Qué tal usted? Viene mucho por aquí Yo le hago Una carga perforante Si no le importa Creo que el Electro será chungo para las máquinas, ¿no? Y a ver Y tanto Si estoy tirando de maná Porque joder Si total Es una demo O tirar todo lo que quiera A la vuelta también ves las mismas cajas Pero bueno Si ya las tienes abiertas Pues mejor para ti Si ahora es hacerse la La huida a la vuelta No hay inversa ¿A quién vas a atacar? Pichita Yo no te veo muy No te veo muy claro con quién vas a atacar Vaya Que haces eso y ya está Es que no tenés que complicarte la vida Espameas habilidades Las machetas Y fuera Encima tenés pociones Puertas Una medalla de muguri Ponía Ponía algo de muguri Miralla de muguri Se dice que tiene suerte Que no las coleccionas Ok Ahora soldaditos Ah, no Son luchadores Los luchadores se evaden Tienen bastante Buenas habilidades Vamos a tenerle Una gracia Bien Odacia contra un tío tan rápido No es buena idea Ha quedado demostrado El porqué No vamos Que da igual Probar resube de nivel Que la vida es maravillosa Y que somos dios en la tierra En este juego Esto va a ser platino más fácil Si le ponen platino Claro No tengo idea No tengo idea Todavía Claw Hechizo No Carga Perforante ¿A quién le has hecho la carga Perforante? No A la torreta Eres un crack Eres un crack Titan Mastodonte Tío Haciéndole a la A la torreta Ya está Ya está Ya estaría Y ahora la de arriba Ahora voy para allá Pum Ah, pues el que no tenía ganas De frenarme Dale al botoncito Cloud Anda Hazme el favor Hazme el favor De darle al botón Pues reventamos el reactor Antes de tiempo Lo hemos reventado Uff El reactor se ha descontrolado ¿No? El ascenso me parece que no llega Y tú, ¿qué haces durmiendo? ¿Qué tal? Ya no hay tiempo atrás Así que Puedes más o menos Mirar con calma Si no hay cuenta atrás Podemos Tomárnoslo con calma Yes Está siempre en el suelo Hija Ah, eso es que te gusto ¿Qué? ¿O por qué me necesitas? Ups Adiós Joder Adiós Adiós No Si somos Los más ágiles De la Tierra Somos los más ágiles Del planeta Tierra Alá Toma por culo el reactor Ha reventado Reactor Maco 1 Ya no es Está operativo Bueno Bueno Y ahora te ponen Como una especie de Continuará ¿No? Ya tenemos ahí La preciosa Eris Se ha bajado solo la música Mira con su florecilla y todo Un mono Estás rodeado Cloud Final Fantasy 7 Remake Quiero un remake del 8 Pero ya Quiero un remake del 8 Pero ya Y Sefirin 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 Sefirot Bueno Ay No ha estado mal Una horita de Más o menos 50 minutos Una hora Si no usas el modo Tal Elige que edición Quieres comprar Yo ya tengo reservada La La normal Así que De momento Lo voy a O sea Yo ya la tengo reservada En física Así que Nada más Nos vemos en el próximo video Que sea Que lo paséis Muy bien Nos vemos Hasta prontito Chao Bye bye Hasta otra Chaito Nos vemos